Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal, esto es Tejiendo desde casa, mi nombre es Solange. Y antes de empezar, quiero animarte a que puedas suscribirte al canal y que puedas activar la campanita de notificaciones para que cada semana que yo subo un video nuevo, YouTube te pueda notificar y avisar de que el video ya está en el canal. Y también te animo a que puedas seguirme en mis redes sociales, por ahí también encontrarás muchas ideas y la descripción de cada proyecto que vengo haciendo cada semana para ustedes. Y bueno, en el tutorial de hoy les voy a enseñar a tejer este lindo coleg, yo le llamo coleg lazo, es muy fácil de hacer y lo más importante es que vamos a aprender a hacer el punto piña. Así es que si quieres aprender cómo los hago, quédate viendo este video. Los materiales que vamos a usar van a ser estas liguitas, pueden ser las que tú prefieras. Yo voy a usar estas liguitas que son de colores, que son de este material. Y también voy a usar un hilo de algodón, tú puedes usar el hilo de tu preferencia, especialmente que sea de un milímetro y medio. Y bueno, con esto vamos a comenzar. Vamos a tejerlo con un crochet número 2, puede ser entre el 2 o 3 milímetros, también lo puedes hacer de esa forma, pero si tú quieres que te quede más tupido, mientras más delgado sea el crochet, va a ser mucho mejor. Vamos a iniciar tejiendo 60 cadenitas. De esta manera, no lo hagas tan apretado para que el punto te pueda quedar bien y sea más fácil de hacerlo. Entonces vamos a ir tejiendo nuestras 60 cadenitas. Aquí ya tengo mis 60 cadenitas. Y vamos a enderezar nuestra cadena para que no quede torcida y los puntos no se vean torcidos. Vamos a ir hasta la siguiente punta y vamos a unir nuestra cadena con un punto deslizado, tomando el último punto. O el primer punto, o el primer punto, mejor dicho, de esta cadena. De esta forma aquí ya tengo unida toda mi cadena y se forma como un circulito. Entonces este punto lo vamos a hacer en círculo. Vamos a subir con 3 puntos cadena, 3 cadenas. Y en ese mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Y en ese mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer otro medio punto alto sin terminar. Miren. Paso en esas 2 hebras hasta que me quede 3 aritos en el crochet y termino pasando la lazada en esos 3 aritos. Vamos a volverlo a hacer. Dejo una cadena sin tejer. En la siguiente cadena hago un punto alto sin terminar. Vuelvo a hacer otro punto alto sin terminar. Y luego tejo los 3 aritos que me quedan en el crochet. Miren como voy haciendo el punto alto. Es muy fácil y muy bonito. Y así es como se hacen los puntos piña. Hacemos un punto alto sin terminar. Luego vuelvo a hacer otro punto alto sin terminar en ese mismo punto hasta tener 3 aritos en el crochet. Y así tú vas a ir haciendo hasta terminar toda la vuelta. Aquí ya estoy por terminar y voy a cerrar mi fila con un punto deslizado. Y voy a continuar tejiendo 3 cadenas. En este mismo lugar aquí voy a tejer un punto alto. Aquí estoy simulando un punto piña. Luego en esos lugares donde hemos dejado esos espacios que hemos dejado sin tejer. Aquí. En esos espacios donde hemos dejado una cadena sin tejer. Allí es donde vamos a hacer los siguientes puntos piñas. Entonces los puntos piña me va quedando intercalado entre los puntos de la fila anterior. Así es cuando tejemos en redondo. Aquí ya estoy avanzando un poco más. Y así tú vas a ir tejiendo hasta completar 6 filas en redondo. Vamos a ir tejiendo en redondo hasta tener 6 filas. Aquí ya estoy por terminar mi última fila. Miren como encaja. Y cierro con un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado más para poder cerrar bien y asegurar. Vamos a jalar nuestro hilo. Y vamos a seguir jalando hasta tener aproximadamente 2 metros. De hilo pero doble. Y aquí voy a cortar. Bueno ahora vamos a irnos bien al centro y vamos a arrugar esta parte así de esta manera formando ya el lazo. Y vamos a usar primero este hilo que es de una sola hebra para poder fijar el lugar en donde vamos a empezar a atar. Esas colitas de hilo de hilo. Esas colitas de hilo de ahí la vamos a ir cortando. Luego vamos a agarrar ahora estas 2 hebras. Vamos a ubicar nuestro colec en la parte de atrás así de esta manera. Y vamos a empezar a enrollar. Y vamos a empezar a enrollar. Vamos a empezar a enrollar. Vamos a ir escondiendo también esos hilitos que nos queda suelto. Vamos a aprovechar para ir escondiendo. Pero lo que sí es muy importante es que a medida que tú vayas enrollando vayas generando mucha presión para que así quede bien ajustado este colec. Y así es lo que vamos a ir haciendo hasta terminar estas 2 hebras. Así es como te va a ir quedando. Vamos a seguir haciendo presión. Y cuando lleguemos casi al final vamos a esconder este hilo que me está quedando. Vamos a ayudarnos con un crochet. Y vamos a ir escondiendo. Vamos a ir enrollándolo todas las formas que sea posible para que no se vea y no se salga. Esta es la forma en como yo lo hago. O tú también si tú deseas puedes cortar el hilo y puedes amarrarlo. No hay ningún problema. Yo lo voy escondiendo así. Lo voy pasando de un lado hacia el otro lado. Y así le voy dando vuelta al colec para que esta abrita ya no se vea. Ya siento que escondió lo suficiente por eso es que voy a cortar este hilo. Y así es como te va a ir quedando. Es súper fácil de hacer, súper bonito. Tú lo puedes hacer en los colores que tú quieras, en los tamaños que tú prefieras. Este es un tamaño promedio. No para el cabello, si es que no se va a ver mal. Se va a ver muy bonito. No es ni muy pequeño ni muy grande. Como te decía al inicio, en mis redes sociales yo te voy a dejar la descripción de cuánto mide. Y más detalles del hilo que estoy usando y muchas cosas más también se los dejo en mis redes sociales. Y bueno, no olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado. Y esto es lo que te quería enseñar esta semana. Así es que, bueno, eso es todo por hoy. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!